Rosmarie Tapia, escritora panameña con 25 novelas publicadas. En el inicio de la novela el escritor debe captar la atención del lector. Por esa razón le estoy leyendo los inicios de mi novela. Este capta el tono de la narración, el punto de vista de los narradores, indicio del argumento y el ritmo narrativo. A continuación, el inicio de la cárcel del temor. Sofía se detuvo y un grito aterrador escapó de su narcan, justo antes de que se produjera la terrible escena que yo no olvidaría jamás. Ella había estado paseándose por la terraza trasera de la casa sin que nada presagiara ese momento. Como respondiendo al impulso de un resorte, me levanté para ayudarla. Pero ya Melisa salía corriendo de la habitación de su madre. Con aplomo le levantó la barbilla de Sofía, le abrió la boca y contó en voz alta diez gotas que salían de un frasco que traía en la mano. Finalmente volvió a cerrarle la mandíbula ordenándole. ¡Traga! ¡Traga! Sofía se resistió. Balbució sonidos indescriptibles. Se deslizó y cayó de espalda. El aire no le llegaba a los pulmones. Había perdido el control de movimiento de los ojos y giraban enviando centenares de imágenes desiguales a su cerebro, amalgamando la sensación de asfixia con una completa confusión visual. Me arrodillé junto a mi prima Sofía. Ella convulsionaba. El pecho parecía rígido porque respiraba con mucha dificultad. Su rostro estaba azuloso, sudaba a chorros. Cuando la agonía alcanzaba el punto límite, el aire encontró por fin la manera de entrar y llenar sus pulmones. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la expresión de sus ojos. ¡Qué pavoroso cambio en la mirada! Ya no era vivaz y alegre, sino quieta y congelada. Detenida en la contemplación de un terror definitivo. No lloraba. El llanto es una descarga de la emotividad que ella estaba paralizada por el temor. Minutos después, Sofía comenzó a recuperarse. A medida que su respiración se normalizaba, las lágrimas empapaban su pálido rostro. Con una breve disculpa, hizo un esfuerzo para ponerse en pie. La abracé, la ayudé a levantarse. No tienes que disculparme. Quiero pedirte que siempre que sientas miedo, pienses en todas las personas que te queremos. Y tengas la seguridad de que estaremos a tu lado para ayudarte. Melisa le trajo a su madre un té de tilo, el que fue tomando muy despacio. Consideré entonces que era hora de retirarme. El cansancio se me hacía cada vez más el té. Fueron muchas las emociones experimentadas aquella tarde. Y me agobiaba la visión de la agonía que estaba viviendo una mujer que desde niña siempre había conocido independiente, capaz y brillante. ¿Cómo era posible que una enfermedad la pudiera dejar en ese estado de indefensión? Al despedirme de Sofía y sus dos hijas, Bielca y Melisa, me prometí que no descansaría hasta sacarla de ese negro abismo en la que se hallaba subido por la desesperanza y el desaliento. Mientras manejaba de regreso al hotel ya sin testigo, dejé fluir las lágrimas que había contenido frente a mi prima. Era una batalla terrible la que tenía por delante. Por eso me permití llorar, para no tener que hacerlo más adelante. La enfermedad de Sofía comenzó a manifestarse un día mientras redactaba una sentencia que tenía que estar lista en dos horas. Desde hacía varias semanas trabajaba en el expediente de uno de los hombres más influyentes de la región, muy amigo de los militares que gobernaban ese entonces. Cuando se trataba de ejecutar un veredicto justo, no le temblaba la mano. Sin embargo, un ligero estremecimiento la hizo dudar. Ángel, el secretario, entró a la oficina. Tenía seis años de trabajar con ella. Se siente mal licenciada. La veo muy pálida.